Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward Eiserfauz, y en esta ocasión vamos a hablar de Amon Amar y su Twilight of the Thunder God. Ah, Amon Amar, ¿quién no ha escuchado hablar de ellos? Si tú eres de aquellos que disfruta de bandas como lo pueden ser At The Gaze, Dark Tranquility, hablemos también de propuestas modernas como lo son The Black, The High and Murder, por nombrar algunos otros. Sin duda, Amon Amar debe estar dentro de tus referentes de lo que es la vía del death metal melódico. Sin duda, Amon Amar es una banda que desde todo el tiempo ha mostrado una presencia, esencia en escenarios, igualmente con su música, se muestra un estilo bastante marcado, y no es para menos, las voces del señor Johan Heck son totalmente características y que gritan Amon Amar por donde tú quieras que las escuches. Sin duda, Amon Amar es una banda que se dio a conocer en el año de 1998 con un trabajo como no fue el Once and from the Golden Hall, pasando también por el 99 con Avenger, va posteriormente entrando, llamamos así, la etapa de los 2000, marcando ya un estilo bastante marcado, con una temática que tiende a ser de esencia folk, esencia vikinga, que es de lo que principalmente se ha caracterizado y con lo cual es como un sello característico mismo de la banda. Hay quienes lo denominan viking metal, sin embargo yo no me atreveré a decir eso, ya que tanto bandas de folk metal así como bandas de death metal y por ahí una que otra de heavy, incorporan dichos elementos temáticos o dichos elementos vikingos. Por ahí les nombro un ejemplo como lo puede ser este White School, que incorpora dichos elementos. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Pero bueno, Twilight of the Thunder God es liberado en el año del 2008, que nos tiene un total de 10 piezas con un compilado de unos 43 a 44 minutos de duración. Es un trabajo que tiene esencia, presencia, que tiene riffs realmente salvajes, pero también riffs bastante melódicos. Un bajo que tiene por momentos, momentos para brillar y que marca muy marcado ese punch que el trabajo necesita. Una batería que cuando necesita hacer los arreglos, los tiene. Cuando necesita ser dura, lo hace. Y sin duda las vocales son salvajes y realmente te logran transmitir lo que se está emitiendo en el trabajo. Pero empezamos a hablar más en conciso del mismo. Primeramente, el trabajo de inicio con Twilight of the Thunder God o el crepúsculo del dios del trueno, haciendo una clara alusión y referencia a lo que sería Thor, diciéndole, ¿sabes qué? Tu destino te espera. El Ragnaror está supuesto a ser. Thor, hijo de Odín, tienes una cita con el destino. Mientras el destino espera, el Ragnaror va a suceder. Y es con esas líneas con lo cual se define de que Thor va a tener que ver el Ragnaror, ver su ciudad. Hablemos de Asgard, Kair. Todos aquellos que sepan sobre literatura nórdica o todos aquellos que sean amantes del mismo, pueden entrar más en detalle sobre los dioses o deidades que se mencionan aquí. Yo, en la persona actualmente, no tengo bastante fresco lo que son estos conocimientos mitológicos. Más sin embargo, le dan una esencia total a este trabajo. Pero si fuera poco, luego seguimos con una pieza como lo puede ser Free Will Sacrifice. Uno de los rips más salvajes. Técnicamente puedo decir que el rip de esta canción es una auténtica navaja que te está rebanando el cuerpo. Lo sientes filoso, siente con energía, entrega. ¿Y de qué va Free Will Sacrifice? Llamo así lo que viven los vikingos guerreros para proteger sus tierras. Hablemos de que ellos dicen, sabemos que estamos en una probabilidad de uno en diez para poder salir con vida de esto. Pero sin embargo, nosotros somos estoicos y nos mantendremos de pie hasta que nuestro último aliento llegue. Podemos verlo reflejado con las líneas de esta canción. Pronto nos iremos. Un sacrificio de libre albedrío. Como hombres libres nacemos y libres moriremos. Y incorpora esos rips violentos que generan una atmósfera todavía más de peligro. Haciendo de talusión de que me empezara un baño totalmente rojo. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Free Will Sacrifice. Esas piezas que totalmente te dan gusto de escuchar. Escuchar la violencia y el modo tan estoico en el que está siendo relatada esta historia. Realmente da presencia al trabajo. Luego de ello, seguimos con otra pieza como lo puede ser Guardians. No empieza bastante movida. Hablamos de los defensores de Asgard. Realmente la pieza te transmite eso de que dice de pie firme, contra todo pronóstico. Nos hemos enfrentado a nuestros enemigos. Mil veces o incluso más. Todavía no pueden. Pero obligame a arrodillarme. Manteniéndonos firmes contra el viento y marea. Cuestionando el hogar o custodiando el hogar más sagrado. Somos los guardianes de Osgur. Una pieza igualmente poderosa que mantiene los elementos que vengo mencionando. Y que sin duda es totalmente apoteósico. Mantiene esa esencia de lo que era como el Heavy. Realmente es una esencia que te hace vibrar, saltar, levantar los cuernos al ritmo de esta pieza. Seguido de esta. Llegamos a Where's Your God. ¿Dónde está tu dios? Me lo cuentan. Tenemos un rip cañero. Un rip salvaje. ¿De qué va esta pieza? Háblémoslo así. Estás en el campo de batalla. Y tú tienes a tu dios. Pongámonos en los zapatos de que estamos hablando de los vikingos. Digámoslo así. ¿Odin estará ahí para protegerte? ¿O es que acaso Odin te ha olvidado? Realmente es un cuestionamiento. Así realmente decir lo que estás luchando es lo correcto. Ahora, ¿dónde está tu dios? ¿Él escucha tus oraciones? ¿Él sí se preocupa por ti? Su silencio habla alto y claro. Realmente es una pieza bastante oscura y que con el contexto de lo que se había mencionado, por ejemplo, en Guardians of the Asgard, realmente se puede sentir una fe perdida. Acompañado de un riff totalmente salvaje, como lo venía mencionando. La siguiente pieza es Pariax Osmekelkard. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué puedo decirles de esta pieza? Lo que más me gusta de esta pieza es el centro de la batería. Y cómo los instrumentos van compenetrando para armarte una atmósfera totalmente salvaje. Ajá. ¿De qué va esta pieza? Somos guerreros leales. Ese es el juramento que dimos. Para proteger al emperador, incluso a la tumba. Es hora de despedirse. Hemos sido resueltos. Del juramento sagrado que dimos. Es hora de volver a casa. Realmente te están marcando guerreros que están dispuestos a dar su vida por su rey, por su emperador. Que dicen, ¿sabes qué? Usted nos confió en su vida y nosotros le damos la nuestra a cambio. Y es un modo tan... Estoy con una forma tan clara y firme decirlo que realmente si tú eres alguien que está pasando por momentos difíciles, este tipo de letras realmente te levantan la moral. Realmente te hacen sentir fuerza. Te hacen recobrar eso. Además, aparte de la música que está totalmente bien ejecutada. Pero acabando esta pieza, llegamos con Tainteret, Vaynerch, and Bloody Flags. Que se traduciría algo como estándares andrajosos y banderas ensangrentadas. Técnicamente es una pieza que yo la siento sí que es la más técnica del trabajo. Se siente más con esa atmósfera de lo que venía a manejarse en el technical death metal, por ejemplo, por nombrar bandas como fueron Decapitated o por ahí un poquito Nile. O muchas bandas que podríamos mencionar actualmente. Realmente es una pieza que realmente les levanta la ceja y les dice, ¿sabes qué? Yo también tengo mi lado técnico, pero incorporo con elementos melódicos. Realmente en un aspecto lógical se puede sentir que está hablando de una tragedia. No sabría describir si esto es realmente el Ragnarok, porque realmente lo único que se describe es muerte o destrucción. De que tan solo ves a cualquier lado y ya no tienes salvación. Es tan solo cuestión de tiempo. Luego de ello, llegamos a No Fear for the Setting Sun. ¿Qué mejor temática hablar de ello? Llamo así. Técnicamente nos está diciendo un guerrero. No tengo miedo a que el sol se postre ante mí. Sé que esto podría significar que voy a morir. Me duele el cuerpo. Tengo heridas. Caminar es un martirio, pero sé que puedo dar lo mejor de mí. Y como fiel y estuico guerrero, llegaré hasta el final de esto. Técnicamente en la última noche del guerrero nos relata lo siguiente. Noché tan duro para saborear la victoria. La guerra está perdida, pero me niego a arrodillarme. No puedo volver ahora. No es retirada. Lucharé duro por todo lo que creo. Y es ahí donde tú sientes esa energía. El compromiso, la forma en que está siendo expresada, manifestada. Las vocales realmente lo representan y te lo vende bastante bien. Acompañado de una música espectacular. Pero en ruta a llegar al final de ese trabajo. Llegamos a The Hero. Lo que más me encanta y disfruto de esta pieza es el arreglo de las guitarras. Que pareciera un teclado. Pero realmente a lo que vamos a mencionar. Por ejemplo, la siguiente pieza de Live for the Kill. No sabe decir si realmente fue incorporado el arreglo de los teclados. Yo lo siento más por un arreglo de las guitarras. Que le da esa esencia. Una esencia que adorna bastante bien la pieza. Pero de qué va The Hero. Realmente es un mercenario. Que él reconoce que él no es un héroe. Dice, tal vez habré luchado. Pero realmente no soy lo que parezco. No merezco su simpatía. Yo sé quién soy. Mi alma es mi muerte y miseria. Soy un hombre malvado. No quiero sus lágrimas. No quiero su compasión. Yo realmente vivo para esto. Y es técnicamente de lo que nos está describiendo The Hero. Se siente apoteósico el modo en el que se ha incorporado estos arreglos en la guitarra. Como lo vengo mencionando. Los disfruto bastante. Luego de ello. Y llegando a la penúltima pieza de este trabajo. Nos topamos con Lead for the Kill. Un riff totalmente cañero. Lo que más me gusta es la incorporación del violín o el cello que se puede escuchar al final. Oye, yendo hacia el rumbo final de esta pieza. Ay, pero ¿qué va esta pieza? Ellos viven para matar. Técnicamente describan unos lobos que acabarán contigo. Ellos saben cuáles son tus debilidades. Ellos nada más tienen la vista puesta en tu cuello. El corazón de un depredador. No conoce remordimientos. Vive para la caza. Una fuerza natural. No conoce remordimiento. Y vive para matar. Técnicamente nos está diciendo soy un guerrero herido. Pero sé que hay unos lobos que me están cazando. Puede que la luna llena sea mi última vista. Puede que sea mi último aliento. Pero no importa. Ellos viven para matar. Es una fuerza en la naturaleza. Está en su ser. En sus ojos se denota. Sus colmillos lo gritan. Realmente es una pieza con la cual cuando tú escuchas ese toque. O esa incorporación del violino o del chelo. Realmente es apoteósico. Yo cuando lo escuché por primera vez. Me llegó a sublimar. Dije. No manches. Está peor precioso. Y escuchar ese grito. Lleno de furia. Lleno de tristeza. Lleno de coraje. Le da bastante presencia a este trabajo señores. Lead for the kill. Y finalmente. El trabajo se llega con Embrace of the Illness Ocean. ¿Qué podemos decir? Un marinero que muere en el océano. Su tumba fría y húmeda. Padre. Iba en camino a casa. Pero te veré con los dioses. Técnicamente describe que es un marinero que es ahora libre. Que está esperando con ansias llegar al Barjara. Que está esperanzoso. Ya no sé de que tiene la esperanza de llegar con los dioses. Él se dirigía a casa. Lo grita. Lo manifiesta. Pero las tormentas. Hicieron literalmente que su barco fuera un muñeco de trapo. Lo trató como si fuera cualquier cosa. Destrozó las velas. Rompió la madera. Y lo dejó a la deriva de la nada misma. Él sabe que no podrá nadar. Él sabe que no vivirá un día más. Sin embargo su último deseo es llegar con los dioses. Si se siente con una violencia y una energía. Ese pasaje final le da bastante presencia al trabajo. ¿Qué les digo señores? Si tú eres fan del Melodep. Tienes que venir a escuchar esto. Una batería que tiene esencia. Un bajo que marca un punch. Guitarras atacantes. Filosas. Y vocales totalmente extremas. Que te reflejan bastante bien de lo que es la temática de este disco. Historias nórdicas. Historias de sufrimiento. Como lo había mencionado White School. Viene manejando los mismos elementos. Si tú estás interesado en este tipo de temáticas. Te recomiendo que también escuches White School. Y que escuches a otras bandas tanto de folk metal como de heavy. Que incorporan dichos elementos. Pero bueno. Si yo tuviera que darle una calificación a Twilight of the Thunder God. De Amun Amar. ¿Qué calificación le daría? Sin duda sería una calificación de 4 a 4.5 estrellas. Sus fans tendrán unos discos que dirán que estos son mejor leyes logrados que otros. Pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Por una parte es un disco que en la primera vez que lo escuché me sublimó. Y me emocionó bastante. Que sin duda es una escucha que yo les quería recomendar el día de hoy. Pero bueno. Yo soy Edward de Easter Follows. Y nos estamos viendo en un próximo video.